Yo soy profesor universitario, todos los días me dedico básicamente a preparar mis clases, a enseñar y escribo poesía y escribo periodismo para algunos medios, como La República, donde tengo la columna todos los domingos, que a tener una página son disminuidas. Bueno, lo que más me llama la atención es este laboratorio que es Lima, que es la reunión de una serie de nacionalidades, de culturas, lenguajes, de países. Y entonces yo vivo fascinado con lo que pasa en mi ciudad. Me gusta mucho caminar, ver, estar contrastando todos los días cómo son las gentes de aquí y cómo son las gentes de otros lados, porque también tengo la oportunidad de viajar mucho. Ahora estoy embarcado en el proyecto de... ya no, en la consolidación del libro de mi movimiento, de mi grupo de poetas que se llama Horacero. Horacero fue un movimiento que se fundó en los años 70, 1970, un movimiento integral de literatura y arte que quebró todo el devenir de la literatura en el Perú desde sus inicios. Fue una suerte de cuestionamiento al canon literario peruano. Se clausuró toda una época de una literatura que siempre estuvo en poder de las gentes que tenía poder o al servicio de la gente que tenía poder. Era una literatura totalmente inocua, vacua, inútil. Y nosotros, al contrario, aprovechamos para desclasificar este tipo de poesía cultista, este tipo de poesía elitista, y más bien proponer un tipo de poesía mucho más humana, sin ningún tipo de... había una clasificación en esta suerte de institucionalidad, que había palabras, por ejemplo, que eran poetizables y otras que no. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ceviche no se podía poetizar, combi no se podía poetizar, cachar no se podía poetizar, entonces te había que poner a hacer el amor, caviar sí se podía poner, yogur, pero ceviche que es una cosa que todos... o sea, había frases del dicho de todos, de las palabras de toda la gente, de lo cotidiano, que eso estaba prohibido poner en poesía. Había una gramática prohibida para la poesía. Entonces estábamos mirándonos el ombligo y nos mirábamos hacia afuera. Estoy metido las 24 horas en ese asunto, porque nos ha costado 5 años hacer ese libro, es una antología de poesía, de manifiestos, de documentos, de ensayos, de investigaciones literarias. ¿Esta producción realizada en los últimos 20 años, 30 años? 40 años. ¿Los últimos 40 años? Los últimos no, los 40 años, los últimos son recientes, no, o sea, son 40 años de vida, no es toda una vida que tenemos nosotros ahí metidos. Ahí están ellos, por ejemplo. ¿Puedes alcanzarme esa foto? ¿Puedes alcanzarme esa foto? Son algunos de... El que estaba acostumbrado a leer a Chocano, a Cojuzes, esos que estaban cantándole a los símbolos de la patria, o al racismo, ¿no? Y no habían leído, obviamente, la poesía de Horacero. No lee. ¿Por qué? Porque está prohibida, porque es una poesía subversiva, es una poesía que va contra todo lo establecido. Entonces, nosotros, en los años 70, dijimos, publicamos, yo publiqué en 1973 mi primer libro, que se llama Fotografías de Poesía, y, obviamente, era otro tipo de poética, con otro tipo de imagen, con otro tipo de... Porque era mi imagen, era mi sentimiento. Yo no tenía por qué estar copiándome de José María Igure, ni de Chocano. Yo tenía 19, 20 años, y entonces tenía una forma de mirar la vida, y, además, sabía escribir, ¿no? Claro, había aprendido a escribir, porque había aprendido a leer. Entonces, desde esa época, hemos estado bregando contra el sistema, desde el año 1970. Y el movimiento Horacero ha estado siempre peleándose con todo el mundo, porque nadie nos aceptaba, nadie nos quería. No estamos en las antologías oficiales de ningún tipo que haya hecho literatura en el Perú. Nosotros solos hemos publicado nuestras cosas, nuestros libros, nuestros manifiestos, y entonces somos unos viejos rebeldes ahora, que finalmente hemos consolidado este libro, que tiene como 800 páginas. Ahorita no tengo ninguno, pero los afiches están en Facebook, están en el Twitter, en las redes sociales. Y entonces, cuando le decimos a mis amigos, por ejemplo, yo le digo a mis amigos de los periódicos que me publiquen estas cosas que va a ocurrir el martes, pues nadie se... No, no publica, porque le prohíben su jefe, pues no, porque sus jefes son unos viejos también, que siempre han quedado, son nuestros enemigos.